Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Sea of Thieves, en la beta cerrada. Me había apuntado al Insider Program de Xbox y me han dado esta beta cerrada, podía haberlo probado hace tiempo ya, en otras pruebas que hubo también cerradas, pero no he podido y esta es la primera vez que voy a jugar al Sea of Thieves. Como sabéis es un juego que es exclusivo de Xbox y de PC, yo lo estoy jugando ahora en PC porque no tengo Xbox. Y bueno, lo están haciendo los chicos y chicas de Rare, que son una mítica compañía de videojuegos. Y vamos a ver qué tal, porque el juego pinta muy bien, es una especie, no sabría describirlo, como de MMO, de juego cooperativo. Donde somos unos piratillas y tenemos que ir con nuestra tripulación de amigos o ir solos o con gente random. Ir, pues bueno, pues lo típico que hace un pirata, ir por el mar, navegando, bebiendo ron y enfrentándonos a otros piratas. Y vamos a ver qué tal, porque como digo es la primera vez que lo juego y no tengo ni idea de lo que tendremos que hacer en esta beta cerrada. Y a ver qué tal va, espero que vaya bien. Creo que sale en marzo. No lo toméis como algo 100%, porque no estoy muy seguro, pero creo que era en marzo. Para, como digo, PC y Xbox. Wow. Y vamos a ver qué tal, por ahora está cargando. Bueno, me daba escoger como tres barcos, uno muy grande que necesita tripulación grande, pero es el más robusto y consistente. Uno mediano que es un poco más frágil, pero con menos tripulación. Y uno pequeño que es para piratas más experimentados y para ir solo. Y he cogido ese porque, bueno, para hacer este vídeo quería ir yo solo y supongo que cogiendo los otros dos me une con gente online, supongo. Bueno, vale, y ya estamos aquí. Después de haber cambiado todos los ajustes, espero que vaya todo bien. Y por ahora mola bastante el mundo. Echa así como dibujillos, pero está muy bien la ambientación, la verdad es que está bastante lograda. Está muy chulo. Recordad que es un juego que no está en beta cerrada, por lo tanto seguramente haya fallos o algún que otro bug o de optimización. Caída de servers, algo así. Vamos a investigar un poco porque no sé lo que hacer. Vale, a control voy más lento. Voy prendiendo un poco los controles. A la Q tengo... Vale, los objetos. Mira, tengo... ¿Cómo se usa? Sí. Y mira, está encantando la canción del feliz cumpleaños. La verdad es que la música está colorada muy bien, ¿eh? Este tío que quiere. Vale, hablamos... Ah, con la F, vale. Ey, ¿qué nos ven de aquí? Como que el rollo... Los dibujos se me parecen un poco a los de Dishonored. No sé si conoceréis el juego, pero... Como, no sé. Tienen un poco el mismo rollo. Mira, podemos mejorar la pala. Y la linterna, parece. ¿Esto qué es? ¿Como un...? ¿De ratas? Una... Vale. Bueno. Un acordeón. Bueno, un concertino. No sé. Pues bueno. Cosillas por aquí. La verdad es que no sé ni para qué sirve nada. Caja de música. No sé ni para qué sirve la pala exactamente. A ver. Está muy guapo, ¿eh? No sé ni para qué sirve la pala. Supongo que podremos... Cabar en cualquier sitio. Ah, mira. Sí, pues sí. Pensé que igual solo eran determinados puntos, pero parece que... Vale. Me imagino que si no hay nada en el suelo, no... Esto no es Minecraft. No creo que podamos cavar... Mira, este tío es muy extraño que... Está hecho como de oro, ¿no? No nos podemos agachar por lo que veo. A la R hablo con él. ¿Y este qué nos dice? Como la promoción, o sea, como la subida de rango o algo así. Y esto es... Viajes. Bueno, pues nada. Vamos a seguir viendo. Vamos a explorar un poco qué tiene la beta. No sé si haremos mucho en este episodio, pero bueno. Si os gusta, podréis subir otro. Bueno, con más aventuras. Mira, y aquí podemos... Comprar equipamiento. Que tiene pinta de ser todo... Digamos estético, porque... La verdad es que no... Tampoco cuadraría mucho que fuera como de escudos y eso. Para lo que es la ambientación. Y casi mola más que fuera como todo estético. Vamos a ver qué objetos tenemos. La brújula. Ahora ahí está el norte. Le damos la linterna. Vale, podemos levantarla. Vale. Pues está bastante guay, ¿eh? Lo que son los controles y la ambientación, los rápidos. Y eso está bastante chulo. Bueno, ostras. Me quedo aquí. Vale. Y ahora hay que averiguar por dónde vamos. ¿Tendremos el barco por ahí? Voy a quitarme esto. ¿Cómo me lo quito? No sé. No sé a qué botón es, pero bueno. ¿Y puedo coger agua aquí? Sí, mira. Cómo mola. ¿Puedo apagar esto? No. Vale. Aquí vuelvo donde empecé, supongo. Vamos a ver. Vamos a explorar un poco todo. Prefiero tenerlo explorado para ver si nos saltamos algo. O con quién hay que hablar. Mira, ahí está el barco. Yo creo que ahí podemos montar. Lo que no sé es si... Vamos a ir a lo loco. ¿Tenemos alguna misión? ¿Hay inventario? Digamos. Estoy dando aquí un poco los botones al azar. Por si hay como un menú. Me parece que no. Un menú de misión o algo así. Esta no me decía nada, ¿no? No. Vale, pues vamos al barco. El rollo me gusta por ahora, ¿eh? Vamos a hablar con esta chica. A ver. Eh, mira. Coger bola de cañón. Y se nos suma aquí, vale. Perfecto. Y no nos dice nada. Trae algo ahí, ¿no? Trae, no. ¿Qué dice? Vale. Pues vamos al barco. Ahora sí que sí, se nos ha hecho ya de noche. Y vamos a ver si descubrimos un poco... ¿Qué hay que hacer? Explorando los... Los vastos mares. Armor chest. Vale, esto será para recargar armadura. Eh, mapa. Creo que tenemos que ir descubriendo las cosillas. No sé si esto es lo que habrá. Bueno, pues igual. Igual son las islas que hay. Y tenemos que ir nosotros explorando todo. No sé si esto será... Ostras, estocho, ¿eh? Ostras. Es grandillo, ¿eh? La verdad es que no sé cuánto... Cuán grande es el juego, digamos. No sé cuánto... Si este mapa es el definitivo o es el de la beta. Y no sé si hay... Ciudades tochas o son todo islas. No sé, la verdad. Eh, ¿cómo me salgo ahora? Vale, F. Eh... Bananas. Podemos coger aquí bananitas. Vale, bueno. Esto es la despensa. Tampoco voy a cogerlo todo porque estaré ahí por algo. La linterna podemos mantenerla encendida ya que es de noche. Cómo mola. Podemos escalar. La verdad es que está muy guapo el juego, ¿eh? Pero bueno, vamos a... Use cannon. No, no, no. No la voy a ligar aquí antes de empezar, vale. Subimos esto. Esto es para subir el timón. Eh, supongo que así... Eh, vale, sí. Está subido. Pues vamos a darle, ¿no? A ver cómo se conduce esto. Que no... No creo que sea... Fácil, ¿eh? Eh... Parece que está girando... Es que está la vela bajada. Está ahí que bajar. Cómo mola. Cómo mola. Es que hay que hacer de todo, ¿eh? Claro, esto tiene la gracia con una tripulación... Jugar con tus amigos, por ejemplo. Lo que no sé es cómo bajar las velas. Igual... No es aquí. La verdad es que no... No es aquí. No sé por qué he subido aquí, la verdad. Pero bueno, ya que estoy... ¡Ostras! ¿Qué dices? Me como un plátano, venga. No sé si... Si me cura o no, pero... Eh... Será aquí, ¿no? Ahí está. Está, ¿qué dices? Ostras, cómo mola, ¿eh? Uf, qué guapo. Qué guapo. Ah, mira, al 1 tengo... Ah, vale, vale, vale. Al 1 tengo la espada. Al 2 tengo la pistola. Y no tengo más armas por ahora. Cómo me mola, ¿eh? Está muy guapo lo de manejar el barco, ¿eh? Ahora giramos por aquí. Mira, tenemos la brújula y vamos hacia el sur. Eh... ¿Puedo ver el mapa desde aquí? No. No, no, porque habría que verlo desde aquí. Mira, podemos hacer la trampilla y verlo... Verlo por arriba. Cómo me mola, ¿eh? Está muy guapo lo de ir controlando el barco con... Con las velas y todo eso. Uf, es que la ambientación... En un principio, pues decir... Va, el de dibujos tampoco... Pero está muy guapa, ¿eh? Vale más esto, que esté muy bien ambientado con... Con la música y los personajes y todo. Con unos gráficos así súper realistas. Buah, está muy guapo. Y las olas, está muy chulo todo. Vale, a ver si giramos por aquí. No me tengáis en cuenta tampoco este manejo de barco, que es el primero. Y la verdad es que el mar se escucha. Está bastante calmadillo. Aunque sí que en esta zona hay oleaje. Uy, cuidado con esta, ¿eh? No quiero aquí chocar. Supongo que para frenar... Eh, o tiro el ancla para un freno así de emergencia o bajo la vela simplemente, ¿no? Vale, vamos a llegar a esta isla y vamos a bajar. Para ver qué hay. Eh, mira. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Vale, hay como un punto de interés. Eh, lo que no sé es... Bueno, yo voy a ir a esta isla que después hay otra irrandilla también. Como mola, es que el toque este de dibujos... No sé, le da como un toque así como de cuento. Ostras, corre, 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 cuidado, 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 cuidado. No, 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 no bajes, no bajes. Que me choco, que me choco, que me choco, que me choco. Ostras. Tenía que haber girado el barco, eh. Es la que hemos liado aquí. Pero ¿cómo? No me sale lo de las velas. Ah, es que es aquí, coño. Joder, bueno, anda. Mira, podemos subirlas ahí. Como mola, eh. Es que le da... Como estaba diciendo, le da como un toque así como... Como de cuento, no sé cómo decirlo. Un poco Peter Pan incluso. Qué guapo está, eh. Uh, cómo mola. Eh, no, se está yendo el barco, ¿no? Se está yendo el barco, eh. Cuidado, 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 cuidado. ¿Cómo subo, cómo subo? Pero no había metido el... Igual es que se está hundiendo. No me jodas, eh. ¡No me jodas! Good, 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 good. Aquí, coge, 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 coge. Reparad. No, pues estoy bien, es que se está hundiendo el barco. Ya decía yo que se movía. Cómo mola, eh. Open equipment, no. No hay más fugas, ¿no? No. Eh, vale. Supongo que ahora tendremos que achicar el agua. A ver, que me vuelque un poco. Coge esto. Ahí está, ahí está. ¿Y qué lo tiró? Supongo... No, no, no. Claro, lo tengo que tirar fuera. Cómo mola, eh. Había visto algún vídeo en el D3 y todo eso, pero... La verdad es que hacerlo tú mismo está muy bien. Y esto con amigos, con un grupo de amigos... No me imagino ya que puede ser brutal. Vale. Pues me mola todo, eh. ¡Ostras! No, esto es con... Con esto, supongo que no. ¡Uf! Dios. Mi vida es lo de abajo, supongo, ¿no? Me voy a comer un... ¡Ostras! Qué susto me dio, tío. El disparo que he pegado. Cuidado que viene, eh. ¡Eh! Carga, carga, carga. Vale. Vale, está muy baja la sensibilidad. Cuando apunto. Controles sensibles y tercera, ¿no? Ah, no. Esto es del... ¿No hay sensibilidad del... En modo apuntado? Parece que no. Esto es del mando. Nah, pues nada. Es que... Está bastante bajo cuando apunto. Igual es hacia apuesta, pero bueno. Casi está muy alto cuando me muevo. Bueno, pues... Pues me las arreglo... Ah, sí. Creo que sé. Vale. A ver qué hay por aquí. A ver si en esta isla encontramos algo de utilidad. Mira. Bolas de cañón. Supongo que esto lo que hay que hacer es meterlo en el barco, ¿no? Eh, oigo... Esqueletos, ¿no? Ostras, ¿qué dices? No suben al barco, ¿no? ¿Dónde vas, tío? Ah, no quiero destrozar mi barco. Venga, la B. Ah, no, mira. Lo de abajo es las balas que tengo. Que me acabaron. No tengo balas. Ah, no tengo... Ah, vale, vale. Vale. Tenemos aquí para lo de las balas, es verdad. Eh... F. Lo recalamos a tope. ¿Esto qué es? Inventario del viaje. Vale. ¿Puedo almacenar aquí cosillas? ¿Esto qué es? Ah, mira. Estas son mis cosas. Lo que no sé es... Open Equipment. Vale. Esto es todo lo que tengo. No sé. Lo que no sé es... Si puedo guardar... Las bolas de cañón aquí. Parece que no. Parece que no. No se suman de ninguna manera. Pues bueno. Estoy viviendo un esqueleto por ahí, ¿no? Mírala ahí. Vale, llegan bastante las balas, eh. Recargo más. Y me bajo. Me bajo. Y hay que escolar la vida. ¿Cómo mola? Nah, pues lo que es el gameplay... La jugabilidad con las armas está bien. Pensé que iba a estar un poco peor, pero está bien. Vale. No sé qué podemos lutear. Y no sé, sinceramente, si... Si vamos bien haciendo esto. O hay que venir con una especie de mapa del tesoro o algo así para... No sé. La isla en sí no es muy grande. Vale. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Y es que la isla no tiene mucho más tampoco. Parece que no... No tiene mucho interés. Parece que no. Voy a ver por aquí. Ah, por aquí es por donde subo. Esto no me deja hacer nada. Aquí nada. Mira, más bolas de cañón, pero no sé. Y no, parece que no hay nada más. O hay tesoros ocultos que no tenemos el mapa, pero bueno. Parece que nos podemos subir al barco. Pues voy a ir a la de enfrente que había ahí. Voy a elevar aquí... Voy a elevar aquí... Voy a elevar aquí... El timón. Ponemos... Uy, un esqueleto ahí. Nada. Esto. Y vamos para allá. Vamos a esa de enfrente, que es la más cocha que hay. Vale. Ahora a ver si conseguimos... Parado. Vale. A ver que no hemos... Eh... Sí. Hemos recibido daños, eh. Creo que no. Vale. Eh, está ahí, está ahí, está ahí. Eh, madera, 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 madera. Vale. No, no se ha reparado. Vale. Preparamos esta. Claro, esto con un jugador. Es como más difícil, ¿no? Y creo que está todo. El golpe ha sido por ahí. Vale. Pues parece que está todo bien. Ostras, las olas, eh. Uber. Eh, vale. Cuidado por aquí. Porque está siendo... Muy movidito este viaje. Vamos a ver si llegamos a esa grande... Sin chocarnos ahí. Ostras, como mola, eh. Mira. Ostras, tiburón. Cebo de tiburón. Vale. Aquí hay como agua, pero no... No es nada, ¿no? No. Simplemente que está un poco mojadillo. Vale, pues yo creo que... Hay que ir quitando las velas. Y que vaya por sí solo y después metemos aquí el... Bajamos el timón y para. Vamos a... Vamos a... A girarlo un poco. Para acercarlo. Bueno, es que la verdad es que todo lo que puede haber para explorar... Puede dejarlo girado para allí. Todo lo que podemos explorar aquí puede ser bestial, eh. Todo lo que puede haber. Creo que hay también después... Pues eso, tiburones, krakens... Barcos hundidos. Podemos hacer guerra contra otros jugadores. La verdad es que puede estar muy guay. Bajamos esto. Y debería estar ya... Listo. Vale. Bueno, lo hemos dejado un poco lejillo, pero bueno. Ahora cae en esta isla. Caen un poco los FPS, pero bueno. Tampoco es para tanto. Ahí hay como unos dibujillos. Voy a ver qué es eso. No sé cuánto se irá ahora mismo de FPS, pero bueno. Si eso bajo alguna cosilla, a ver. Porque entré en la grabación y todo eso. Mola los nombres, eh. Bueno. No sé si bajando un poco las sombras parece que es mejor así. ¿Y esto qué es? Mira, es como... Probablemente sería una zona muy... Peligrosa con tiburones y tal. Voy a bajarme un poco a ver. No sé. No quiero adentrarme más porque... Porque igual no lo cuento. Vale. Bueno. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Os dejo un poco con la intriga de esta isla que habrá por ahí. Parece que hay más dibujos. Vamos a ver si también encontramos tiburones. La verdad es que me ha sorprendido el juego y me ha gustado mucho. Recordad que es la beta cerrada. El juego sale este año, no dentro de mucho, para PC y Xbox. Me ha gustado muchísimo los gráficos, la ambientación, todo el diseño del juego. Y bueno. Espero que os haya gustado. Vamos a darle más cañita para ver impresiones en más profundidad. Y hasta luego, chavales. Adiós. Adiós. Adiós.